Existen infinidades de mitos y leyendas fabulosas, leyendas que van más allá de lo real, que al momento de escucharlas se nos eriza la piel, una de estas leyendas es la carreta de la muerte. Repárate, lo que vas a escuchar a continuación fue un caso real muy sonado en una localidad en México. Este es el caso muy famoso de Juan, un joven oriundo de Escuinapa, Sinaloa, México. Entre nervios y miedo nos cuenta su historia. Cuando yo era un joven recuerdo que mi abuelo nos contaba muchas historias y famosas leyendas. Cada noche sus relatos misteriosos ponían mi piel chinita de miedo. Cada día después del trabajo, nos reuníamos en casa de una tía a jugar lotería, el tiempo pasaba sin sentir y cuando nos dábamos cuenta, nos daban las 2 de la mañana jugando, al recoger las cartas para ir a dormir. Me esperaba mi abuelo sentado en su vieja mecedora. Con su mirada temerosa me llama y me dice, los juegos de mesa como la lotería y la baraja, jugarlas a medianoche llaman cosas que no son de este mundo, tengan cuidado. Yo solo reí por las palabras de mi abuelo. Incrédulo y riéndome dirigí a casa. Yo vivía solo a dos cuadras de allí, al caminar por las calles solas y silenciosas, mi mente solo pensaba en las palabras de mi abuelo. Casi al llegar a casa, sentí un escalofrío intenso que recorrió mi cuerpo hasta quedar casi sin movimiento. Como pude llegué y al poco tiempo ya acostado en mi cama escuch, como las gallinas cacareaban. Los perros aullaban. Miré mi reloj y marcaban las 3 a 0 las 5 de la mañana. De inmediato todo queda en silencio y a lo lejos se escuchaban unas viejas ruedas de madera rodar. La respiración de un par de caballos se escuchaba en el viento y cada vez se acercaba más y más. Estaba aterrado cuando de repente mira mi ventana. Aquellas sombras helaron mi sangre. Eran un par de caballos jalando una carreta y jineteadas por un hombre con una capucha que cubría su cara. Estuvo allí parada por varios minutos y cuando se alejó. Poco a poco sus cadenas dejaron de escucharse. Pero de inmediato los perros y gallinas volvieron a estar inquietos. Aquella noche no pude dormir. Solo quería que amaneciera. Cuando el sol salió muy temprano salí de mi casa para contarle a mi abuelo lo que había pasado. Mi sorpresa fue ver a mi vecina llorar en la banqueta. Me acerqué para preguntarle qué pasaba. Ella me contestó que su marido había sufrido un infarto en la madrugada y había muerto como a las 3 de la mañana para ser exacto. Mis pies temblaron y mi boca enmudeció. Corrí a la casa de mi abuelo. Él me esperaba y sin decirle ninguna palabra me dijo. ¿La escuchaste también verdad? La carreta de la muerte pasó por el alma de tu vecino. Ella pasa por las almas de aquellos que su tiempo ha terminado. Mi vida desde aquel día no fue la misma. Solo espero el momento en que la carreta se pare en mi puerta y se lleve mi alma.